¿Qué es lo que se ha convertido en el Partido Popular? ¿Qué quieren los ciudadanos? Que todo vaya bien y que esta noche podamos estar todos tranquilos de que la fiesta de la democracia se ha celebrado con la normalidad que las personas de Rota nos merecemos. Como candidata del Partido Popular, ¿cómo piensa pasar esta jornada electoral? ¿Va a estar acompañada por su familia, por miembros de su partido y cómo se han organizado? Pues la voy a pasar de la única manera que sé que es trabajando, intentando acompañar a todos mis compañeros de partido en todas y cada una de las mesas, visitándolos y estando pendiente en la sede de cómo se desarrollan las elecciones durante el día de hoy. Pero como siempre, trabajando, no me lo planteo de otra manera. Me presento a las elecciones con la conciencia tranquila, con la tranquilidad del deber cumplido, del trabajo hecho. Evidentemente se han quedado muchas cosas por hacer, pero bueno, yo considero que los ciudadanos son lo suficientemente inteligentes para saber qué opción es la que más le conviene para sus intereses y para los intereses de Rota. Suerte a todos los alcaldes que se han presentado a estas elecciones municipales y sí les rogaría que diéramos un ejemplo de democracia al resto de los ciudadanos.